Bueno, en otra información, los familiares excompañeros de trabajo y amigos de los maestros Delfina Padilla Chávez y Fausto Pillado Soto acompañaron al matrimonio en su último viaje en la ciudad de San Luis Río, Colorado, antes de ser cristianamente sepultados. Los cuerpos de ambos docentes jubilados fueron encontrados, según un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a las 17 horas del pasado viernes en el fondo de una barranca cerca de la carretera en el tramo Imuriz Magdalena, después de ser reportados como desaparecidos desde el 5 de noviembre, una vez que salieron tres días antes de Puerto Peñasco rumbo a esta frontera de Nogales y no llegaron a su destino. Este día un grupo de maestros de Sonora han iniciado una campaña pidiendo justicia, principalmente a través de las redes sociales donde piden a las autoridades que se aclare el homicidio del apreciado matrimonio que viajaba en un vehículo Dodge Voyager tipo vagoneta, modelo 2005, color blanco, el cual aún no ha sido localizado.